Pa' que lo bailes, allá en Chihuahua, Guanajuato, con el DJ, con Bobby Nacional Bruno Acosta Rodríguez, en Cochitlán, Hidalgo Y una más, el Pero Pero de Brooklyn, el computador récord y los computadores de la cuncia Y de darte un beso bien sincero, mi cariño todo entero Pero nada de eso yo te di Pude darte más que una caricia, mucho más que una sonrisa Pero nada de eso yo te di Nada le daba tu cariño, amor Solo jugaba como un niño, amor Yo me burlaba de tu corazón Nada, nada de mí Oh, oh, nada, nada yo di Y ahora que me has dejado solo paso por mi error Nada, nada de mí Oh, oh, nada, nada yo di Ahora muy tarde he comprendido lo que era tu amor Y de Gimiquita, Hidalgo, hasta el estado de Alabama, el sonido Black Boy, de Sebas Comana Pude darte un mundo de ilusiones, la mejor de mis canciones Pero nada de eso yo te di Pero nada de eso yo te di Nada le daba tu cariño, amor Solo jugaba como un niño, amor Yo me burlaba de tu corazón Nada, nada de mí Oh, oh, nada, nada yo di Y ahora que me has dejado solo pago por mi error Nada, nada de mí Oh, oh, nada, nada yo di Ahora muy tarde he comprendido lo que era tu amor Si el sistema es cálido, debe caminar costa, muchas veces me van Estás escuchando a tu grupo Y el que impone el ritmo Porque seguimos imponiendo el ritmo